El miércoles 29 en la provincia de San Ignacio y el jueves 30 de noviembre en Jaén, el gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, realizó el lanzamiento oficial del proyecto ganadero y el de titulación de tierras a nivel regional. El día de hoy lanzamos aquí de manera oficial el proyecto ganadero. El proyecto ganadero ayudará a más de 124 mil beneficiarios a mejorar genéticamente su ganado vacuno, mientras que el proyecto de titulación de tierras formalizará 100 mil predios rurales. El mandatario regional mencionó que el proyecto ganadero inicia su ejecución con la construcción y equipamiento del Centro Genético Regional, cuyo proceso está en licitación pública. Además, el próximo año se implementará el acompañamiento técnico a los ganaderos. Vamos a tener ahí la inseminación artificial, las postas de inseminación instaladas en varios lugares, la planta de nitrógeno ahí para abastecer a las postas de inseminación. Vamos a tener la transferencia tecnológica, ya que vamos a instalar el gran laboratorio, la transferencia tecnológica en la Universidad de Cajamarca. El proyecto de titulación de tierras tendrá una duración de tres años y permitirá cerrar la brecha de formalización de predios rurales en un 70%. En San Ignacio estuvo presente el director ejecutivo de proyectos del Ministerio de Agricultura y Riego, José R. Villabuelot, quien afirmó que existe un trabajo coordinado entre el Minagri y el gobierno regional para garantizar el desarrollo integral del sector agropecuario. No podemos hablar de inclusión social, desarrollo rural, si no formalizamos la parte agraria. Y eso hemos venido ya trabajando con nuestro gobernador regional desde hace más de un año, año y medio. Y Cajamarca no tiene por qué quedarse atrás, porque tiene que estar al ritmo de la competencia, de la competitividad, gracias al esfuerzo de todos nosotros. Eso es trabajo, hacer un trabajo en equipo, hacer un trabajo concertado, pensando siempre en el pequeño productor. En el lanzamiento de los proyectos participaron los directores de las agencias agrarias de San Ignacio y Jaén, respectivamente, funcionarios de otras dependencias regionales en ambas provincias, autoridades locales y cientos de agricultores. El director regional de Agricultura, Miguel Ángel Vera Goycochea, comentó que luego de un estudio, se determinó que la región Cajamarca requiere de 162.000 títulos para ser formalizados, pero que en esta oportunidad serán entregados 100.000 títulos en el ámbito departamental en el lapso de tres años.